Ven a los tiros, ven a los tiros Ven a los tiros, ven a los tiros Ven a los tiros, ven a los tiros Suena los tiros, su cabrón no te metas conmigo Si te pillo en la calle te parto la cara como te lo habia prometido Suena los tiros, suena los tiros So cabrón no te metas conmigo Si te pillo en la calle te parto la cara como te lo habia prometido Que está sonando una glow, dale tírate a esconder Que si te pillamos en la calle la cara a la cara te vamos a romper Que está sonando una glow, dale tírate a esconder Que si te pillamos en la calle la cara a la cara te vamos a romper Me queda cabrón la movie, no necesito libretos El talento sobresale y creo que no hay mejor pretexto A veces pienso que no estoy en lo correcto Porque este flow nunca para y la calle se refleja con mi dialecto Con esto si no fuimos lejos, gracias papá Dios Me diste este don pa' llegar bien lejos Ustedes todos son unos chorros de pendejos Haciéndome quedar mal, pero disfranza sus complejos Tenía que llegar yo a ponerle esencia al juego Está sonando una glow, dime si quieres que baje con todo Aunque no tengas gripas sacamos tus tos Agradecido con la vida y con Dios por ese don que me regaló Y porque me enseñó que no necesito de una glow Peta ni de balas pa' poder matarlo a todo Pero quiero que ustedes sepan Que conmigo no se meten Porque yo tengo una glopeta Y si fallas se te mete Mejor no te comprometas Y si la cagaste vete No te la tires de loco Que mi glos no es de juguete Cuidado y la glos de pilla Para matarte mi brother no necesito de patrilla Represento Valle, Dupar, Cali, Barranquilla Me gustan las chaparras Tengo una baby en las costillas Y entrenado en la guerrilla Los planes son tan largos brother Me llegan a la rodilla Hoy lo echo en la cantarilla Soy un asesino en serie Si te pillamos en la calle la cara La cara te vamos a romper Esto es pa' la familia de Mente Valle, Dupar, Inde, House Jamar Produce Jorge Liñán Oh, Erdi Music Emma Music Charlie Smile, Demente Tu sabes que es lo que Azul y Mr. Brian Papi Hey Los de la esencia Tenemos la pirámide vira pa' abajo, nigga Ja, 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 ja La pirámide vira pa' abajo, nigga Ya, ja, 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 ja Ya, ja, 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 ja